En 1990, el mismo año en que se reunifica Alemania, simboliza el final de la descolonización, al igual que el final de la guerra frío. Son prácticamente contados. Bueno, regresamos. Entonces, ¿cuántos países independientes hay en África? 54. Y de estos 54 países, observemos cómo es la presencia aquí del mercado africano. Veamos, China, en primer lugar, salta a la vista. Si vemos el mapa de la época del imperialismo, pareciera que China ha sustituido al poderío inglés y francés a la vez. Así como ven, porque prácticamente no queda otro color. Francia se limita a tener aquí, como vemos, a Túnez, a Níger. A ver qué país es este, a ver los amigos de la geografía. En la época colonial se llamó Alto Volta, y ahora se llama, con B, Burkina Faso. Burkina Faso. Muy bien, correcto. Gracias, Alejandro Jiménez. Muy bien. Y aquí tenemos la República Centroafricana, y también está aquí Gabón, ¿no? Que fue colonia francesa. Bueno, bien amigos, entonces, todo esto es francés. Es que los franceses cometen un error en que más que dominio económico, les interesa el dominio político-militar. Entonces, claro, eso es como los viejos tiempos del imperialismo, pero no, pues ahora lo económico tiene que prevalecer. España, bueno, se contenta aquí con Marruecos, hubo Marruecos español, ¿no? Basta recordar los cuentos de Roberto Ard, ¿no? Que habla sobre el Magreb. Muy bien. Y aquí este pez pequeñito, que fue el antiguo río Muní, ¿no? Que ahora se llama Linnea Ecuatorial. Roberto Ard también le dibujó un puente, ¿no? Famoso accidentado paseo en Moca. Muy bien. Aquí tenemos. Entonces, dos bastiones tiene España. Luego, ¿cuál tenemos aquí? Ah, bueno. Seche, es caso especial. Portugal, tenemos acá solamente esta área, que viene a ser Cabo Verde, Cabo Verde, las islas de Cabo Verde, y aquí Santo Tomé y Príncipe, antiguas colonias portuguesas. O que hay pequeñito, Guinea-Bissau. Italia, Libia, y Corea del Sur, bueno, aquí ven, en Iberia. Saben que este país, es un país muy especial, ¿no? Es un país de los pocos que hubo independientes. Bueno, así, amigos, hemos terminado con este mapa, acá, otro tipo de préstamos, un modo de dominio. A ver, los amigos que se han endeudado con bancos y con tiendas de departamentos que se han convertido en bancos, ya saben que es un gran error, ¿no? Primero te endeudas y luego dices, bueno, como soy bueno, ya pues, te perdón el préstamo, pero dame en arriendo ese puerto. O déjame tu aeropuerto, yo lo refloto y vas a ver, va a aparecer el primer mundo. Y bueno, este es un modo, pues, ¿ya? Los estudiantes saben, no deben endeudarse. Ah, mañana pago, eso es muy latinoamericano. Ese pago se extiende, se extiende infinitamente, hasta más allá de tu maestría. Muy bien, tenemos aquí préstamo, transporte, ¿ven? Como Mauritania, Nigeria, energía, minería, comunicaciones, industria. Oiga, entonces, ¿qué China se ha adueñado de África? Bueno, técnicamente, desde el año 2009, China es el principal socio de África. Y en segundo lugar, Estados Unidos. Bien, dos mapas a la vez. El impacto financiero es la cartera china, las inversiones, ¿no? Saben, bueno, que en la época de mercados abiertos, dicen, bienvenidos sean los mercados. Y aquí, bueno, proyectos de infraestructura. Por ejemplo, de color amarillo, aquí tenemos lo de concesiones mineras, ¿ve? Luego de petróleo. Y en fin, en general, mineras y petróleo. Prácticamente no hay país, ¿ve? Salvo aquí reconocen algunos, a ver qué país es este. Los que han visto los dioses deben de estar locos. Esa famosa comedia satírica de los 90. Esta es Oswana, ¿no? Oswana, Malawi. Bien, aquí está Uganda. Pocos son los países que, en los que no sale una presencia infraestructural de China. Bien, y acá termina en África, amigos, la sorpresa. Europa. Cuando la Deutsche Welle hizo un documental sobre la expansión china, se ve a algunos húngaros, aquí en Budapest, donde se está construyendo un gran ferrocaril de alta velocidad entre Budapest y Belgrado, capital de Serbia, relativo de Yugoslavia.